It's the movie, man. Adelante el operador. ¿Sabes lo que te digo, baby? Al Niko Life. El rey del discotequeo. Están dos amigas. Tengo dos amiguitas que en la noche me llaman. A ver qué vamos a hacer. Pero no se han dado cuenta que solitas filiándose en la. Pues son amigas también. Yo las conocí y las conecté. Y las dos me bellaquearon, mami. Y le di a una revés. Se me pusieron fácil. Y yo sufriendo con la 2. Juro que me guillé. Y yo que les piché perrino, pude con la 2. Juro que me guillé. Uno de ellos son bichó. Y como quiero yo sigo ella. Jato, jakiТo. Juro que me guillé. Uno de ellos son bichó. Y yo que les piché perrino, pude con la 2. Juro que me guillé. Y yo que les piché perrino, pude con la 2. Las dos quieren conmigo y voy a castigarle enseguida Una arriba, la otra en el suelo, doblada de rodillas Una grita, la otra sexita con tan solo coquillas La pongo a que se besen y eso sí que me debida Me le meto en el medio tocando su parte privada Una anda temblando, la otra anda descontrolada Las dos me piden lo mismo y es que fuerte la castigue La castigo, así me guillo, no dejo que se me quite La peli se transforma en estrella porno urbano El dueño de tu cama, el mismo que asota tu mano El mismo que engancha a tu amiga en este arocano La aterrizo, la despego, la vuelvo a subir sin mano Y yo jugando con la dos, juro que me guillé Una de ellas sospechón, y yo que le piche Pero yo pude con la dos, juro que me guillé Una de ellas sospechón, y como quiera yo sigo Tengo ella como 12 malifico, curándome, dándole a las dos Y como quiera yo sigo besiando Y si se atrapa a tu amiguita, a esa loca Pa' llorarle calor Yo no soy jovella Que le atrapase la garganta y la madre en acción Otra dimensión me está buscando Solida, bellaquera y su cuerpo está calentándose La aterrizo a tu amiga pa' meterle a las dos Sube la voz y si no voy en ese jodato Una bandera es lo que puse Una mamá la que te luzca, te voy a partir la nuca en el trizón Con calma, suave, lento y sin prisa Si quieres más me avisa pa' tratarte sin pensarlo Atrevida, fuego, en lo que hay no me provoque Tengo dos amiguitas que a la noche me llaman A ver qué vamos a hacer Pero no se han dado cuenta que solita estoy liando sin nada Pues son amigas también Yo las conocí y las conecté Las dos me bellaquearon a mí Y yo le di a una la vez Se me pusieron fácil Y se jugando por la flor Juro que me llena de ella sospecho Y yo te le piché pero yo pude con las dos Juro que me llena de ella sospecho Y como quiera yo sigo bella jugando con las dos Juro que me llena de ella sospecho Y yo te le piché pero yo pude con las dos Juro que me llena de ella sospecho Y como quiera yo sigo bella con ese magnífico Curándome, dándole a las dos Y como quiera yo sigo bella con Y si quieres más amiguitas de esas locas Pa' llorar de calor Yo sigo bella con Galante, el emperador, Jango Blow. Real Dipper Life, get the fuck, muy por encima. Las dos quieren conmigo, no es culpa mía. Real Dipper Life, baby. Real Dipper Life, baby. Reggaeton for life. Pa' que lo sepa mai, pa' que lo sepa mai, mai. Doble Clive Music. White O. La fucking bestia. Brian. La mente del equipo. Dipper Santel Studios. Fade, el que pone la poesión. ALX. Vasco, Jesús. Zombie, el artefacto musical. Let's go, let's go, let's go.